Llegó la que estábamos esperando La chicle le va a caer La chicle le va a caer Ah si Lo tengo echando en el espejo A Pelobio Si tiene grandes entradas Ah llegó Llegó Hola Ven a dar un abrazo Mire usted ven Ah no espere René bajate Ah Aquí está este don Don Pel Ajá No No Vení vení René René No Vení No Si había venido ella Si Que va a caer No es que dice que entregarme Ah va que va a caer Ah no Entregala Entregala Alejandra Díjame lo ya después Este voladín le tiene que gustar otra cosa No es esto 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 yo no tengo nada con armando delante de usted mire me dijo un día en un texto como no no como sólo comunicación con armando a quien que no mira que vengo con mi papayito este es el que voy a agarrar yo porque es el del billete a quien no porque la patriarca de guarda aquí le traigo lo que escuchó de que enano yo creo que yo creo que ya sabía que va a venir a visita y yo ya le dije necesito mira como ya me va a ir a entregar de aquí para allá de de lo de la calle va a ser millo no tienes derecho como si yo voy a ser como la bolita a la rosa no había entendido y yo bien rica la historia del novio que yo tuve que ya sabes que es arco y que y como dice el dicho valo que no fue en tu año es que fue el novio de besos el novio de besos como le dicen aquí le dicen aquí le dicen aquí le dicen manita sudada lo que no vio usted que cuando usted dijo eso le hizo le hizo así ahorita de verdad y no gran nudo el hizo aquí pues me encontraste no pues si es que como es su nombre cual es su nombre cual es el nombre de ay me entiendo don René no importa ah no nada 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 no me diga que también usted está sécil no no usted ya dio algo no diga mire ni que misita hablamos después en privado hasta la sepultura yo le creo a la alejandra va porque obviamente ahí tiene que estar va está como la norma que cuando uno es solo de uno mira uno se para bien para si ya ya son ya de tres delante jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja Y medio para que no se vea tan obvio Medio Yo disminuyo poquito Porque ando con él Solo medio Usted estaba para el asalto No, no, no ¿Y cuál es el parado de la virgen? Ah, pues es un derechito Ah, pues es un derechito Es visita No es por nada, pero yo Adivine detalles de que le encuentro a usted De los comediantes que van así Que no le digan que no le cuente De ese tipo Comediantes que llegan Y tiene un montón de gente ahí en mesa Y llegan a hacer su show Así como, ¿cómo se llama este hispano? El fraco Fran No, ajá, como el fraco Fran Pero hay uno en Estados Unidos que es bien famoso No recuerdo qué apellido es No me acuerdo cómo fue ella Pero fíjate que cuando yo La niña tenía como dos años Este Y la Emily Pues nueve años, ¿verdad? Y yo los miraba a ustedes Y me dice Abuelita, inventate una cancioncita Me dice para Ni así Ni así No, no, venga para acá No, no, venga para acá Acuérdese Acuérdese Visita Acuérdese el dicho Chiquita y gruesa Le quitó, le quitó a un chavo Sin palabras No, 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 no Es que no, no vaya a creer De tanto, pues Ella sabe, va chiquitín Ella sabe Bien inocente Bien inocente No me ha leído la mano O algo Y ves Mira, mira, mira No, Dios mío Ay, mamita Sí, ella no Ah, no Ay, no Lo dice todo hasta la frente Venga, venga, venga La mano Le mira la mano Le hace para acá Y le hace Ajá ¿O será que los cuatro? ¿La va a decir? Ella esto Sí, yo lo voy a decir De verdad No, no Prepárese Prepárese Óigame, óigame Y míreme Porque a mí Cuando yo digo algo Que sí viene de parte de Dios Me gusta ver los ojos La afligida ¿Sabes qué? Si usted no endereza su vida Van a venir copas Eso solo es el comienzo Así que usted está bonita, Alejandra Pídale a Dios Y Dios le va a ayudar Eso sí le digo Dios le va a ayudar Dios siempre va a estar allí Aunque usted caiga Dios siempre la va a levantar Pero no vamos a estar cayéndolos Cayéndolos Y que Dios esté Ay, no Porque a veces Dios también dice No, pues que le voy a dar corte moche A esta Next, next, next Next La normita La normita Cuyi, no ¿A qué le? Está dejando al mando Cuyi Cuyi Mira ahí al caraño Qué chivo Pero ya lo tiene de la chicle Ahorita No No, no No la voy a tocar No, no No Usted lo que tiene Es que no afecte Lo que no tiene que afectar Y si es Pues afecte Dice la norma Dice la norma Dice la norma Dicía Puerta el garrote Otra, otra, otra Otra, otra A la Ivana Le quiero decir A la Ivana Next, next, next Next Si quieren Vamos a la piscina ahorita los ojos la verdad de las cosas es de que usted es una gran mujer y la verdad lo que dejo y no no pues pero pues sí pero no se sabe también acuerda que el problema pero este sí usted es muy inocente y tiene que despertar ya de eso ya no es una niña ya un niño ay qué lindo pero hay muchos solas y que la queremos evitar a pasar porque como la norma dice que ya cambió no como que no se mienta ni a mí y también le dijo más del garrote yo creo que para los que como hacemos le preguntamos